55 minutos, mis amigos, les cuento que llegó el momento de decirles chao, de decirles hasta mañana en este encuentro que hemos sostenido a través del 106.7 de su radio show La Alegría de la Radio en Venezuela a eso nos despedimos de la Gran Familia Radio Show en la creencia general Franklin Pérez, el Luis Mel Romero en grabación y les acompaño su anfitrión Johnny Romero, el 26148, PNI 6967 por siempre un placer encontrarles y pasarla bien junto a todas y todos y entregarles alegría a través de Radio Show 106.7 nos despedimos en Me Voy Con, Música Nuestra, eso es producción de venezolanos Franco De Vita, el tema es ¿Dónde está la vida? a través de Radio Show, que lo disfruten, recuerden, les amamos un abrazo gigante de la Gran Familia Radio Show